Exactamente hace 20 años, el 11 de septiembre de 2001, el mundo cambió para siempre. A las 8.46 de la mañana, un avión con más de 90 personas a bordo impactó contra la torre norte del World Trade Center en Nueva York. Pocos minutos después, cuando ya había comenzado la respuesta de oficiales y bomberos, otro avión chocó contra la torre sur. En cuestión de menos de dos horas, las torres gemelas, que solían ser insignia de la Gran Manzana, se desplomaron en medio de una nube de escombros. Eventualmente, esto causó estragos en los edificios cercanos, y también colapsó el edificio vecino desde donde se coordinaba la respuesta a la crisis. Por si fuera poco, otro avión se estrelló contra el Pentágono y otro cayó en el estado de Pensilvania. En total, murieron casi 3.000 personas. Los atentados del 11 de septiembre marcaron un antes y un después en la historia contemporánea. No es exagerado afirmar que el mundo no fue el mismo después de eso, desde productos de entretenimiento que tuvieron que modificar escenas, episodios o afiches, hasta cambios en las formas de viajar a nivel mundial y una nueva estructura para la política exterior de Estados Unidos. Solo unas semanas después de los atentados, Estados Unidos invadió Afganistán para hacerle frente a Al-Qaeda y a atacar al régimen talibán que los resguardaba. En cuestión de meses, sacaron a los talibanes del poder e instauraron un gobierno más amigable hacia ellos. Al poco tiempo, empezó un periodo de reconstrucción, principalmente de infraestructura como carreteras, escuelas y hospitales. Se formó un cóctel que combinó guerra y dinero con corrupción local y debilidad del gobierno central. Todo esto produjo que ni se acabara totalmente con los talibanes, ni se reconstruyera efectivamente el país para sacarlo adelante. Y hoy estamos viviendo las consecuencias de algo que inició hace 20 años. Esto es Volver al Presente, el podcast en el que sus historiadores de confianza vamos al pasado para darle sentido a nuestro presente. En este episodio vamos a preguntarnos qué relación tienen los atentados del 11 de septiembre con lo que está pasando hoy en Afganistán. Hoy estamos con Valentina y con Laura. Yo soy José. Nos pueden encontrar en Spotify, Google Podcast, YouTube y donde sea que escuchen sus podcasts. Así que sin más, vámonos al pasado. Entonces, quisiera que habláramos hoy un poco sobre las consecuencias históricas del 11 de septiembre, tanto de los atentados en Estados Unidos como desde entonces en Afganistán. Y creo que para eso es importante hacer una especie de contexto o recuento histórico. ¿Cierto, Valentina? Sí, yo creo que es muy importante porque es el que nos da las bases para poder entender por qué esta gente le da por meter dos grandes ataques terroristas a la Gran Manzana y luego el ataque que se dio en Washington y luego el ataque que se dio en Pensilvania todo un mismo día de manera simultánea. Y como todo esto cambió la historia de Occidente, porque desde entonces toda la cuestión del discurso del terror, del terrorismo, de la otredad, se volvió cada vez más presente en nuestras vidas y hasta el día de hoy la vamos a ver en todos lados. Y entonces, ¿cómo sería ese origen o ese contexto en el que estaba Afganistán en ese momento, antes de los atentados? Pues hay que entender que la historia de Afganistán ha sido una historia llena de invasiones. La invadió Alejandro Magno, la invadieron los soviéticos, estuvo la guerra en Afganistán desde 1978 hasta 1992. Es un pueblo que ha estado constantemente en ese estado de guerra. Los británicos también invadieron en el siglo XIX, ¿no? Ahí yo quería hacer un pequeño comentario que me pareció muy curioso y es que en los libros de Sherlock Holmes el doctor Watson es veterano de Afganistán, pero en la serie Sherlock de 2010 el doctor Watson también es veterano de Afganistán. ¿Cuáles son las posibilidades que eso pase y que pudieran dejar ese rasgo del personaje del doctor Watson en Sherlock? Claro, porque imagínate, si ha sido una guerra que viene desde los setentas, que es una guerra que viene hasta el 2021, porque puede que ahorita Estados Unidos se haya retirado de Afganistán, pero es una guerra constante en este territorio y la gente ha vivido en ese estado toda su vida. O sea, hay generaciones de generaciones de afganos que no han vivido ni un segundo de paz, ya sea por los soviéticos o por los británicos, como tú mencionas, o por los estadounidenses. Entonces no existe como un periodo de regeneración afgana en donde se pueda ver como, ok, ya se puede pasar a la occidentalización de este país, porque eso es lo que luchan en contra los talibanes, en permitir que no llegue esa occidentalización a Afganistán. Ok. ¿Y quiénes son los talibanes o el talibán? Que se supone que la forma correcta de decirlo es el talibán, pero pues estamos en español, entonces podemos decir los talibanes también. Pues se supone que la palabra el, el talibán, es en español y en inglés, porque ellos como tal solo dicen siempre talibán en el pastún. Lo que pasa es que estos eran unas personas que eran estudiantes talibán, del pastún al español significa estudiante. Ellos estaban en las madrasas durante la guerra con los soviéticos y ellos se dedicaban a estudiar la ley del islam. Dentro de sus estudios, dentro de esta indagación que hacen sobre la historia del islam, notan que toman un camino un poco muy ortodoxo y se dedican a estudiar al corán. Y todas estas leyes del islam de cómo comportarse en sociedad, la división entre los hombres y las mujeres, la moral, islam, dicen que debe ser lo que se debe conservar de la manera más pura posible. Por eso es que toman estas vías súper ortodoxas que cuando llegan al poder, una vez sacados en la Unión Soviética, se vuelve todo tan traumático, sobre todo para las mujeres, porque es cuando se comienza el uso del jihad, cuando se comienza que desde los ocho años las mujeres no podían ir a la escuela, se tenían que dedicar a las labores del hogar, no podían ni reírse, porque si tú te reías en voz alta ya te podían hacer un castigo público. Y eso es el temor de ese pasado que estamos viviendo ahorita en el presente, que otra vez volvieron los talibanes y cómo las mujeres van a volverse a ver encerradas en ese infierno que para ellos es como debe ser el mundo interpretado a través de los ojos del Corán. Claro, es una visión de todas formas también extremista, porque pues obviamente los textos sagrados están abiertos a interpretación, pero no todos los afganos son talibanes, ahí hay una diferencia, ¿cierto? Sí, es una diferencia muy importante porque los talibanes son como tal el grupo extremista, que porque sean musulmanes no significa que necesariamente seas talibán, porque atrás del hecho los talibanes son suníes. En Afganistán el 89% de las personas son suníes y solo el restante son chiítas. Entonces no porque tú tengas creencias islámicas automáticamente eres talibán, porque pues puedes tener unas creencias mucho más laxas y lo que tú dices, los textos sagrados están libres de interpretación. Entonces no todos los afganos están de acuerdo con estas enseñanzas de los talibanes y por eso mismo es que ahorita se encuentran migrando un montón de estas personas por el mundo. Exacto, y creo yo que eso tiene mucho que ver con las consecuencias también históricas de los atentados del 11 de septiembre, porque lo que le siguió también fue, tanto en Hollywood como en la misma propaganda política, como en las mismas políticas exteriores de Estados Unidos, le siguió una asimilación de que si uno es musulmán, si uno sigue el islam automáticamente es un terrorista y creo que eso es algo que incluso hoy es algo muy racista y muy xenofóbico también, incluso aquí en Latinoamérica. Lo hemos visto con algunos comentarios que han surgido incluso aquí en Colombia, donde sabemos lo que es llevar un lastre de un estereotipo, de algo así. Los que están saliendo buscan refugio, son víctimas de un grupo extremista. Y esto tiene todo que ver con la narrativa del terrorismo que empezó a coger mucha más fuerza después de estos atentados. Y de eso quiero que nos hable Laura, que estuvo mirando cómo es esa vaina de la guerra contra el terrorismo. Sí, así como tú lo dices, pues digamos, me interesaría resaltar dos puntos sobre lo que ocurrió luego del atentado del 11 de septiembre. Digamos, esa idea que se empezó a gestar en el gobierno estadounidense de la guerra contra el terrorismo tiene unas implicaciones muy fuertes en el panorama global. Sin embargo, es fundamental que reconozcamos que desde siglos antes ya venían gestándose acciones por parte de los estadounidenses con el fin de tomar el poder político y económico de los países en el Medio Oriente. Incluso en la carta a Estados Unidos, publicada tiempo después del atentado por Osama Bin Laden en noviembre del 2002, él declara explícitamente que los motivos principales para los ataques tienen que ver con una clara referencia a los Estados Unidos y los principales puntos de sus acusaciones eran el apoyo militar estadounidense a Israel y además la presencia de las tropas estadounidenses en Arabia Saudita. Digamos que entonces, gracias a este plan de la guerra contra el terrorismo se dan múltiples acciones. La primera de ellas es, como ya les dije, el apoyo militar pues que todos conocemos Estados Unidos a Israel y pues de la mano con esto la represión violenta a la población palestina. Uno de los segundos factores que digamos también me parece importante resaltar es la ocupación militar de múltiples territorios por parte de Estados Unidos con fines claramente económicos. O sea, petróleo a lo que marca venta de armas. Claro, pero digamos este punto de la ocupación militar de territorios que no solamente son en el Medio Oriente sino también en Latinoamérica pues como ya todos lo conocemos, me parece digamos interesante conectar esta idea con una reflexión de noticias que se han estado publicando en los últimos días acerca de la decisión de Biden de retirar las tropas estadounidenses de Afganistán y pensar digamos cómo esto ha tenido pues unas repercusiones que hemos visto los últimos días en las noticias. Además de esto pues Estados Unidos como ya sabemos ha apoyado a los regímenes y a las monarquías que han digamos sido abusivas pues como con su propia población tienen bases tanto en la península arábiga pues como en... y han digamos tenido una estrategia política muy fuerte que ha intentado dividir a estos estados árabes con la finalidad de debilitarlos como una fuerza política. Teniendo en cuenta toda esta idea de la guerra contra el terrorismo me parece digamos bacano también pensar de qué manera los otros países, sobre todo los países que se encuentran bajo la influencia económica de Estados Unidos, se relacionan hoy en día con los países del Medio Oriente a partir de todo este discurso. Pues que hemos estado hablando que además como dice Valen tiene una trascendencia histórica pero que también digamos es algo muy vigente en la actualidad sobre todo a nivel económico. Y bueno como que buscando cosas y todo esto me encontré con un discurso dado por George Bush el 7 de septiembre del 2006 en el que él está como hablando de digamos de la imagen que se tenía en Estados Unidos de los terroristas antes y después del atentado. Se demostró que al permitir que los Estados Unidos dieran refugio a las redes terroristas cometimos un error, por eso en septiembre establecí una nueva doctrina. Las naciones que albergan o apoyan a los terroristas son tan culpables como los terroristas y tendrán que rendir cuentas. Los talibanes descubrieron lo que queríamos decir, con los aliados afganos sacamos a los talibanes del poder y cerramos los campos de entrenamiento de Al Qaeda. Cinco años después, los talibanes y los restos de Al Qaeda están intentando desesperadamente retomar el control del país y van a fracasar. Fracasarán porque el pueblo afgano ha probado la libertad. Fracasarán porque su visión no está a la altura de una democracia que rinde cuentas a sus ciudadanos. Fracasarán porque no son rivales para las fuerzas militares de un Afganistán libre. Es una alianza de la OTAN y los Estados Unidos de América. Nuestra ofensiva contra los terroristas incluye mucho más que el poder militar. Utilizamos herramientas financieras para dificultarles la obtención de dinero. Utilizamos la presión diplomática y nuestras operaciones de inteligencia se utilizan para interrumpir las funciones cotidianas de Al Qaeda. Como estamos en la ofensiva, a Al Qaeda le resulta más bien transferir dinero a través del sistema bancario internacional porque estamos en la ofensiva. Al Qaeda ya no puede comunicarse abiertamente sin temor a ser destruida. Y porque estamos en la ofensiva, Al Qaeda ya no puede moverse ampliamente sin ver por sus vidas. Entonces, digamos, esto es como una idea que permite generar muchas reflexiones acerca de cómo, de alguna manera, Estados Unidos ha dictado la manera en que el resto del mundo tiene que relacionarse con los países del Medio Oriente, tildándolos precisamente por medio de ese concepto de el terrorista. Sí. Y digamos ya para ir como redondeando esto, aquí hay varias cosas. Primero, la narrativa del terrorismo nos afecta directamente a nosotros como colombianos porque el plan Colombia que había diseñado Andrés Pastrana, que había propuesto y que le había hecho lobby en Estados Unidos durante su mandato y que ya había sido aceptado, lo recibió Uribe bajo otras ópticas que no iban tanto hacia la guerra contra las drogas, sino a esta guerra internacional contra el terrorismo. Y eso que decía Bush al principio en su discurso es clave porque está hablándole directamente, no solamente a los países de Medio Oriente, sino a los países latinoamericanos que tenían guerrillas insurgentes, que fueron clasificadas como terroristas, en nuestro caso narcoterroristas, y le está hablando directamente a eso y gracias a eso fue que Colombia recibió chorro cientos mil millones de dólares para impulsar el ejército y para que Uribe pudiera desarrollar su guerra. Y en parte también eran ellos a los que tenía que responderles con cantidad de bajas y eso. Y ya sabemos todo eso a dónde lleva, obviamente. Eso por un lado. Y por otro lado, pues también tenemos que en ningún lado se habla de las víctimas, ¿no? Tanto de las víctimas del 11 de septiembre en Nueva York, que fueron muchísima gente y los relatos que hay de eso son desgarradores. Y también poco se voltea a mirar a los civiles de Afganistán que han sufrido una guerra por 20 años ya. Y como nos contaba Valentina desde el siglo XX, desde el siglo XIX, que no han visto una década de paz y que hoy en día pues están sufriendo también. Y allá incluso también hay organizaciones de víctimas así como en Colombia que desde hace una década o más están buscando una solución, pues obviamente en diálogo. Están buscando un sistema de justicia transicional y pues simplemente no se les para bolas. Y Estados Unidos, a pesar de todo lo que dijo Bush en ese discurso, no logró hacer eso. Con Obama hubo un punto en el que llegaron más tropas. Llegaron a haber más de 120.000 tropas estadounidenses allá. Pero después de que se bajaron a Bin Laden, empezaron a descender. Y desde el gobierno de Trump, que anunció que iban a irse de Afganistán, pues eso digamos que lo empezó Obama a sacar tropas de allá. Trump lo reforzó, dijo como no, ya nos vamos de Afganistán. Tal vez no con el discurso de bueno, aquí no pudimos hacer nada. Pero más o menos desde esa época, desde finales de la década de los 2000, el Talibán se viene, digamos, reforzando, vienen ganando territorio constantemente. Y más con la salida de las tropas de Estados Unidos en el gobierno Trump y ahora en el gobierno Biden. Y eso en parte es lo que también desestabilizó eso. Porque Estados Unidos entró, armó el mierdero, no logró hacer una reconstrucción ni de la infraestructura, ni de la democracia. Y se fueron y ya y chao, nos vimos. Entonces eso es como lo que me gustaría señalar ya para ir cerrando. No sé ustedes que quieran añadirle a eso. Pues a mí me parece muy interesante que pues nosotros somos súper xenófobos y es increíble como hacemos bromas sobre los afganos que van a llegar de refugiados. Cuando aquí ya tenemos población musulmana, sobre todo en nuestras costas, que desde 1951 hemos recibido palestinos. Incluso está el único taller de manufactura de la concha de Nácar aquí en Colombia, en Barranquilla. Y es el único que queda en el mundo. Y esto es de palestinos que hablan lo mismo que hablaban los afganos, que es por culpa del apoyo de Estados Unidos a Israel, que ellos tuvieron que irse de su país y terminar regados por el mundo, como ahorita van a terminar regados por el mundo los afganos. Y que solamente la ONU y la OTAN dicen como, bueno amigos, ahí les dejo su mierdero, vean cómo lo solucionan, chao. Sí, pues como que digamos leyendo todo esto, digamos la invasión, es una invasión que es como física, es una invasión geográfica, es una invasión política, es una invasión económica de Estados Unidos. Y digamos como que con una promesa de instaurar, no sé, unos régimenes democráticos, me genera a mí mucho como el cuestionamiento de algo que tú decías sobre Colombia. Y es de qué manera se supone que funciona esa democracia o cómo es esa democracia que los Estados Unidos prometen a estos países con tal, digamos, de obtener ahí beneficios económicos. Y hasta qué punto esa influencia llega a afectar de verdad directamente la política y pues el funcionamiento social de países, por ejemplo, como Colombia. El pasado es bien complejo y por supuesto no cabe todo en un solo podcast de 15 o 20 minutos, así que sigamos la conversación por nuestras redes sociales o en nuestro Discord. Volver al presente es un proyecto de Random Access History colaborando con nuestras historiadoras de confianza. Hoy escuchaste las voces de Valentina y Laura y yo, José Nicolás Jaramillo, arroba José Geek LML en todas las plataformas. La producción y edición del episodio estuvo a cargo de Elvis Rojas. Nos pueden seguir en redes sociales como arroba podcast RAH y nos puedes escuchar en Spotify, Google Podcast o donde sea que escuches tus podcasts. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el futuro. ¡Gracias!